¡Uh, bacon! Homer, te he preparado una sorpresa especial para desayunar. Que solo puede ser una cosa. ¿Qué sabroso es mi jamón? Mira. Es esta cosa. Sanísimos copos de avena. ¡Uh, avena! Con lo que a mí me gusta la avena. Vaya, hay un bichito. ¿Cómo va, ver? ¡Qué, ven! Papá, ¿qué te comes un bicho? Papá.